una nota antes de comenzar cuando comenté con varios amigos el tema que trataría hoy me dijeron que estaban esperando la continuación del podcast anterior sobre la estupidez humana te invito a escucharlo si no lo has hecho y aprovecho para agradecer los comentarios sobre ese episodio quiero advertir que el tema de la estupidez humana como propusimos gracias a la frase de Albert Einstein y la infinitud de nuestra estupidez es un tema que iremos tocando de cuando en cuando pero para hacer justicia al título de este podcast de esto y de lo otro cambiamos de palo para rumba y tocaremos temas de una manera conversacional inteligente dentro de mis propias limitaciones y mantendremos el foco en lo interesante y entretenido creo que el primer encuentro con la estupidez fue para definir de cierta forma que es la estupidez y algunas posibles clasificaciones cuando toquemos el tema nuevamente haremos un acercamiento a por qué somos estúpidos estúpidos y por supuesto me gustaría reflexionar más y de alguna manera ser más potable los ejemplos y teorías sobre nuestra estupidez infinita pero hoy si me lo permites hoy hoy hablamos de otro tema de esto y del otro un diálogo con el pensamiento es como la improvisación en el jazz tomamos una idea y le damos vueltas y vueltas donde hablamos de lo humano y lo divino la idea es que nos hagamos preguntas una conversación sobre el pasado el presente y el futuro yo no tengo la respuesta ni siquiera sé si son posibles para mí lo importante es que nos cuestionemos de esto y de lo otro un podcast con Ernesto García imaginemos una película de gangsta de la mafia el padrino goodfellas o la que más te guste es una noche lluviosa tocan a la puerta al abrir te encuentras a a tony el gordo con sus dos secuaces gambino y mike que traen caras de pocos amigos tony te dice que desde ese momento tienes que comenzar a entregarles una mensualidad en concepto de protección y por supuesto te preguntas protección de qué de quiénes y luego de una explicación de tony con muy mala leche te enteras que la familia te brinda protección pero que si no pagas ellos mismos se encargarán de darte una paliza y destruir tu propiedad entonces entonces te das cuenta que el gordo tony te está protegiendo de sí mismo si pagas estás protegido si no pagas ellos se encargarán de ti que haces por supuesto pagas porque no quieres terminar en un hospital esa noche y a tu mente viene una palabra extorsión la extorsión es definida como la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio en la mayoría de los códigos penales del mundo existe esta figura penal y se se explica muy bien cuando se usa la intimidación la violencia la amenaza en contra de los intereses intereses de la víctima porque es tan claro verlo en este caso donde un grupo humano se impone a otro por la fuerza y sin embargo en otros momentos de la vida nos resulta familiar y hasta pedimos ser extorsionados cada vez que necesitamos como sociedad enfrentar un problema intentar resolverlo la primera idea que aparece en la mayoría de los votantes de una sociedad democrática es queremos que nos extorsiones que nos extorsionen que nos extorsionen despójennos de nuestras ganancias hoy hablando como los locos de esto y del otro conversaremos un rato sobre los impuestos de esto y de lo otro vitamina para la mente decía benjamin franklin hombre de espíritu renacentista escritor político inventor diplomático entre otras muchas cosas escribió en una carta a un amigo en este mundo hay pocas cosas ciertas salvo la muerte y los impuestos me imagino que pensarás que el ejemplo de tony el gordo y de la mafia está traído por los pelos pero analicemos juntos un paso más allá quiero que me tengas paciencia sé que ahora mismo tengo oyentes que están a ambos lados de la moneda algunos que están cansados de pagar impuestos y otros que se benefician de ellos mi interés en este caso no es ideológico no intento no no quiero postular ideas convencerte de nada mi interés como en todos los temas que tratamos y trataremos en este podcast es analizar tener un acercamiento a un tema darle la vuelta y que cada cual saque sus propias conclusiones podrías ahora mismo argumentar que a diferencia de tony el gordo el estado o el gobierno son electos y que los ciudadanos de un país pueden participar en el proceso con su voto claro aquí estamos presuponiendo que estamos hablando de países democráticos y tienes razón pero yo iría un paso más allá pongamos un escenario distinto al que inició esta conversación digamos que tony el gordo no toca tu puerta porque sí sino que ha sido escogido por un grupo de vecinos del barrio que la vecindad ha decidido que tony use a sus matones para recolectar dinero para una obra benéfica digamos una escuela para niños huérfanos un orfanato donde estos niños tendrán tres comidas al día techo educación salud cuidados de salud la idea es tremendamente humana y como nosotros y como sociedad nos beneficiamos todos nadie con un poco de sangre en las venas pretende que niños desamparados se queden sin auxilio pero cambia el hecho de que tony el gordo podría darte una paliza si no pagas podría darte el paseo y terminar tú y tu familia alimentando los peces el hecho de que una mayoría decida que algo es correcto y justo no debería darle derecho a esa mayoría a maltratarte o despojarte de tus propiedades la manera en que está diseñado nuestro sistema tributario no es muy diferente de al ejemplo de tony el gordo y sus matones tocándote a la puerta qué pasa si tú no pagas impuestos lo menos que te ocurriría es una multa que de no pagarla sigue creciendo que de resistirte terminas por perder tus propiedades y convertirse tu vida en un infierno terrenal quiero aclarar que al menos en eeuu no te llevan a la cárcel por no pagar impuestos pero sí por evadirlos por intentar no pagarlos por hacer trucos en tus declaraciones de impuestos pero la persona que no tiene recursos para pagar sus impuestos no cumple condena ahora si tú no pagas impuestos el IRS que es el organismo encargado de colectar en eeuu podría hacerte lo siguiente podría retener tus ganancias apoderarse de tu cuenta bancaria meter las manos directamente en tu salario cerrar tu negocio apoderarse de tu casa y venderla dañar tu reputación con tu empleador o con tus con tus socios comerciales ponerte mensualidades altas contactar tu banco tus vecinos tus amigos y menoscabar tu prestigio avergonzándote delante de todos podría perseguir a personas que se hayan beneficiado de tus ganancias como tu familia por ejemplo en fin que el cobrador de impuestos si bien no vendrá a darte una paliza como Tony el gordo sí que tiene un buen arsenal en su caja de herramientas para hacerte la vida imposible una conversación sobre el pasado el presente y el futuro la historia de los impuestos es larga y antigua de hecho muchos de los primeros textos que conservamos hoy de egipto y mesopotamia no son otra cosa que listas tributarias uno de ellos en escritura con informe una de las primeras escrituras que conocemos todavía una escritura que era incapaz de reflejar conceptos muy abstractos dice así y cito se puede amar a un príncipe se puede amar a un rey pero ante un recaudador de impuestos hay que temblar fin de la cita esta esta frase nos relata el poder que desde la antigüedad ostentaba el recaudador tenemos otras figuras como el mismo mateo recaudador el mismo seguidor de jesucristo que provocó la crítica cuando se unió a los discípulos también tenemos el pasaje de saqueo otro recaudador que aparece en el nuevo testamento donde a jesús se le reprocha por pasar la noche en su casa considerada por todos la casa de un de un pecador aquella misma frase de al césar lo que es del césar no era otra cosa que una admisión de que mejor no meterse en el asunto de los impuestos que para entonces pagaba el pueblo judío a los romanos si recuerdas la historia era más o menos era más o menos así los fariseos le tienden una trampa sabía que si jesús predicaba al pueblo no pagar impuestos sería encarcelado inmediatamente un fariseo le pregunta dinos qué te parece que está permitido pagar impuestos al césar a lo que jesús responde preguntando por qué me tiendes una trampa y dice muéstrame una moneda entonces le extienden un denario que por supuesto tenía grabado el rostro del emperador jesús preguntó señalándolo de quién es esa figura y esa inscripción y con tremenda inteligencia política concluyó entonces dad al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios si la misma persona que decía ser hijo de dios no se permitió el lujo de negar el pago de impuestos y tuvo que salirse de aquella pregunta con astucia podemos darnos cuenta de hasta qué punto el pago de impuestos era y sigue siendo un asunto capital dentro de la sociedad antiguamente los impuestos podrían ser pagados de muchas formas con animales cosechas también con trabajo físico y hasta se tributaban seres humanos como forma de pago por supuesto otra manera de impuestos era servir a los monarcas reyes duques etcétera como soldados los pueblos vencidos eran amonestados con impuestos y hasta donde yo sé no hay pueblo o cultura antigua que no tuviera alguna forma tributaria incluso en américa antes de la llegada de los europeos era costumbre el pago de impuestos en formas muy parecidas a los de los viejos imperios con animales frutos de la tierra etcétera etcétera en español en español incluso la la misma palabra describe la categoría obligatoria de este impuesto de los impuestos pues los sospechosos de siempre los tony el gordo de la época emperadores reyes faraones y aquellos que ocupaban aquellos que se ocupaban de los asuntos espirituales o del más allá como sumos sacerdotes chamanes curas etcétera en español en español incluso la la misma palabra describe la categoría obligatoria de este acto tributario impuesto que viene del latín imponere y que no es otra cosa que poner una carga una obligación infundir miedo respeto hacer valer la autoridad y el poder predominar aventajar se impone como se impone una condena incluso si vemos la etimología de la palabra en inglés en este caso tax que viene del griego tasien del latín taxare y del francés antiguo taser palabra que querían decir censura arreglar multa daño seguramente si hacemos este ejercicio en diferentes idiomas veremos que la palabra relacionada con el pago de impuestos estará ligada a un acto involuntario y obligatorio de esto y de lo otro porque pensar es un ejercicio difícil si a todas luces según nos muestra la historia el pago de impuestos parece un acto ineludible y forzado porque siempre pedimos que esta extorsión sobre nosotros mismos sea cada vez más grande porque pedimos que nos visite tony el gordo y nos pida más dinero si si lo hacemos cada vez que hay un problema social sea el que sea los pueblos apelan a sus líderes en este caso en el mundo moderno a sus políticos al gobierno al estado nunca buscamos soluciones sencillas o dejar que las soluciones provengan de la práctica diaria de la interacción natural y cotidiana entre los seres humanos entonces decimos el gobierno tiene que tomar parte en esto hace falta pasar una ley para esto para lo otro los políticos deberían hacer tal cosa no importa de lo que se trate todo el mundo apela a cierta autoridad para que solucione el problema y aquí digo solución entre comillas comillas porque muchas veces diría casi siempre el problema o no tiene solución o la solución es aparente ahora en cualquier caso se solución o no será una solución costosa estamos invitando a tony el gordo a que nos meta la mano en el bolsillo cada vez que se le antoje hemos convertido al gobierno en nuestro socio comercial le damos o diría mejor nos quitan el 30 el 40 y hasta el 50 por ciento de nuestras ganancias pero muchas veces este socio comercial aporta poco y es ineficiente a la hora de regresarnos algo del botín que nos quita que nos quita hace apenas 100 años los impuestos tenían una naturaleza diferente se imponía sobre algunos productos whisky azúcar etcétera eran temporales como impuestos en tiempos de guerra y por supuesto abundaban las rebeldías y rebeliones del pueblo contra estas imposiciones como pasamos del 1 y 5 por ciento a estos números de hoy del 40 y el 50 por ciento cuando perdimos el foco sobre el fruto de nuestro trabajo y dejamos que nos metieran la mano en el bolsillo constantemente el poder decidió venga si ganas dinero me tienes que dar tal por ciento si compras algo este otro por ciento si tienes una casa este otro si creas un negocio quiero más y el día que te mueras quiero la mitad de lo que dejes a tus herederos quien firmó ese contrato cuando le dimos esos poderes le darías gustoso a alguien el 40 por ciento de tus ingresos a cambio de nada o de muy poco no creo todo el mundo quiere que el gobierno le resuelva sus problemas pero que sean otros los que paguen por ello nadie quiere pagar impuestos que sean los ricos los que paguen pero los ricos es algo muy relativo si eres un indigente una persona que tiene un trabajito miserable podría ser un rico desde tu punto de vista si eres un obrero o un campesino un rico puede ser un profesional un ingeniero si eres un ingeniero los dueños de un negocio próspero te parecen muy rico si eres un negociante exitoso las grandes corporaciones son los que deberían pagar impuestos y así hasta llegar a la cúpula más alta de la economía si fuera por voto popular bill gate jeff bezos o warren buffett deberían ser los únicos que paguen impuestos en definitiva entre ellos tres tienen 291 mil millones de dólares unos cuantos millones más que el producto producto interno bruto del reino unido hoy hoy en día a diferencia de los impuestos antes de la era moderna hoy podemos votar hoy tenemos voz en los destinos de nuestros países provincias y pueblos no estamos al antojo de maría antonieta ni de luis 16 no hay un faraón que decida construir una costosa pirámide sin ni siquiera consultarnos no es un sistema perfecto todos estamos de acuerdo en eso pero dentro del juego político el ciudadano de a pie puede pujar es una ficha dentro del ajedrez de su tiempo date el lujo de pensar de esto y de lo otro tomemos el ejemplo de eeuu en la época que todavía no existíamos como nación cuando no éramos más que 13 colonias del imperio británico en boston los colonos en protesta a las imposiciones tributarias de la metrópoli inglesa decidieron lanzar al mar todo un cargamento de té inglaterra ahogaba a sus colonias con tasas e impuestos la ley del té que otorgaba a la compañía británica de las indias orientales el monopolio del té en las colonias también el parlamento inglés proclamó la ley del sello o la ley del timbre como quieras llamarla que obligaba a los colonos a usar sólo papel timbrado con el sello oficial en cualquier documento impreso revista revistas periódicos documentos legales etcétera además todos estos impuestos debían ser pagados en monedas británicas no en papel moneda que era el utilizado en esta parte del atlántico por supuesto esto contribuía a mantener a raya a las publicaciones y la naciente libertad de prensa que luego fue un pilar muy americano la revolución de las 13 colonias de las 13 colonias fue un acto deliberado en contra de los impuestos británicos y terminó por suerte con la independencia de las 13 colonias y la fundación de los estados unidos de américa aquella declaración de independencia no se queja se quedaba por supuesto en un mero y burdo problema económico trajo consigo el planteamiento de una nueva humanidad de un nuevo destino el ser humano con derechos propios así quedaba claro en la declaración de independencia y cito sostenemos como evidentes estas verdades que los hombres son creados iguales que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables que entre ellos están la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad de la pluma de Thomas Jefferson nos llega a esa idea de derechos inalienables derechos que son dados por la misma naturaleza humana no eran derechos concedidos por un rey por una figura de poder así que cada ser humano nacía con el derecho a la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad una frase de una sencillez y belleza sin precedentes todo esto señores 13 años antes del inicio de la revolución francesa y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano tomo la independencia de los estados unidos como punto de análisis entre otras cosas no 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 fue solo el cambio de un gobernante por otro no quitamos al rey para poner otro rey no fue un quítate tú para ponerme yo estados unidos nació de la desconfianza en sus gobernantes se gestó en la sospecha del poder sea este un rey un príncipe el mismo Jefferson que ahora estos niñatos quieren desacreditar clavándole ponzoñas del siglo 21 escribió muy sabiamente y cito aquí cuando el gobierno teme al pueblo hay libertad cuando es el pueblo quien teme al gobierno hay tiranía fin de la cita pero para resumir cuando los padres fundadores redactaron y ratificaron la constitución de los estados unidos todo el tiempo se trabajó bajo un ángulo de libertad de poderes compartidos donde los poderes se balanceaban unos unos contra otros evitando la tiranía y el absolutismo y ha dado resultado en por lo menos más de 200 años ha sido un proceso largo imperfecto pero capaz de mantener un estándar de libertad y cordura durante dos siglos de de sucesos muy convulsos los americanos al menos los padres fundadores temían al poder absoluto tanto que no les bastó una constitución que comenzaba diciendo we the people nosotros el pueblo sino que inmediatamente enmendaron la constitución con lo que hoy conocemos como bill of rights la carta de derechos dándole a sus ciudadanos derechos para defenderse del poder el derecho a la libertad religiosa la libertad de expresión el derecho de poseer armas el derecho a la protección contra pesquisas arbitrarias sobre sí mismo o sobre sus propiedades el derecho a no declarar contra sí mismo el derecho a ser juzgado ante un jurado compuesto por sus conciudadanos etcétera etcétera si yo no viviera en eeuu estaría ahora mismo poniendo este ejemplo no quiero que pienses que es un acto patriotero o chauvinista la mala fama que tienen los americanos en el mundo es injustificada dentro del contexto social y si comparamos el comportamiento de este país con el mundo en el mismo tiempo y espacio veremos que no sólo esta mala fama inmerecida es visceralmente infundada improcedente caprichosa por no decir que denota un desconocimiento histórico tremendo hasta la hasta la primera vez que leí sobre el tema de la constitución pensé qué clase de políticos eran estos hombres que hicieron estas leyes contra ellos mismos o sea gente que crearon leyes contra el poder del cual ellos mismos eran partes parte leyes para proteger al ciudadano de los abusos que el poder engendra recuerdo que siendo un adolescente vi en un noticiero en mi país que criticaban con dureza la la política del del entonces presidente ronald reagan y entre las muchas cosas que le criticaban era que su hijo que si no recuerdo mal era bailarín de ballet clásico estaba entre la lista de desempleados yo era muy joven y pensé coño yo quiero vivir en un país así donde el hijo del presidente sufra como la gente de a pie estás escuchando de esto y del otro un podcast con Ernesto García déjame recoger un poco la la soga esta disgregación no es más que para llegar a un punto el punto de que los eeuu como nación se gestó nació y se desarrolló con la desconfianza en el poder y el individuo y la libertad individual como centro motriz como propela de la sociedad hasta hace muy poco se veía al gobierno con mucha desconfianza esa desconfianza está enraizada en el tuétano del americano el norteamericano no sé si por su naturaleza pragmática o su historia entiende que en la vida no hay algo a cambio de nada y sabe que detrás de cualquier acto humanitario de los gobernantes hay perjuicios sean estos en forma de impuestos o en pérdidas de derechos y libertades estamos dispuestos a ceder cuál sería el papel del estado señores la libertad tiene un precio y por lo general no es barata es peligroso cuando los ciudadanos de una nación no en el poder con resquemor y desconfianza un hombre o una mujer con poder es algo muy peligroso y debería ser prioridad número uno de los ciudadanos de un país mantenerlos a raya el primer paso es trazar una línea una línea que el poder no debe traspasar y para que esa línea que declara debemos comenzar por no pretender que un gobierno tiene la obligación de alimentarnos de darnos techo de cuidar de nuestra salud si le damos esos poderes será a cambio de nuestros derechos es que somos tan olvidadizos para no recordar la época en nuestras vidas que estas cosas nos eran dadas por los padres en la mayoría de los casos nos daban comida techo cuidados mimos pero a cambio también decidían las villas y castillas de nuestra existencia y estamos hablando de personas que nos daban todo aquello con amor y desinterés cuando llega la mayoría de edad de una sociedad vale la pena someter nuestras libertades a cambio de las migajas y la ineficiencia del gobierno o de los gobiernos en este caso te propongo un ejercicio mira mira a tu alrededor ahora mismo quizás me estás escuchando en tu teléfono móvil o en tu computadora mira a tu alrededor y cuenta cuánta de la riqueza material que te rodea sea esta la que sea cuánto de los bienes materiales que están a tu alrededor son productos de la gestión el ingenio y la habilidad de un gobierno o estado cuáles de los avances tecnológicos son frutos de un ministerio de un gabinete no señores ese celular internet el calzado y la ropa que llevas el techo que habitas la comida que te nutre la mayoría de todo lo que nos rodea es el resultado de la libre empresa de individuos asociados libremente individuos creativos sin planeamiento de un gobierno central individuos que buscan soluciones a problemas y estas soluciones generan riqueza riquezas riquezas para sus creadores y riquezas para quienes nos beneficiamos de esa libertad individual alguien soñó alguna vez qué bueno sería comunicarnos a distancia y ahí salió el telégrafo el teléfono el fax internet todo producto de la necesidad el deseo y la invención humana como dice la frase la necesidad es la madre de la invención y yo diría que el individuo sería el padre te pregunto otra vez que ha inventado un gobierno que nos ha regalado el estado nada entonces entonces por qué cuando surge un problema apelamos a ellos como solución porque pedimos que tony el gordo nos visite y nos extorsione creo que estamos programados biológica y socialmente para buscar ayuda en líderes ya sean estos gobernantes religiosos mamá papá pero las soluciones casi nunca vienen del gobierno el gobierno es incapaz por su propia naturaleza y estructura de ser eficiente los gobiernos son maquinarias burocráticas maquinarias torpes que todavía funcionan a vapor en un mundo digital y dinámico de esto y de lo otro vitamina para la mente no no estoy proponiendo la anarquía el desgobierno ni siquiera estoy abogando aquí por no pagar impuestos creo que el gobierno tiene su papel en la sociedad y que una sociedad participativa sea esta en forma de democracias donde gobierne la mayoría en el respeto a la minoría y bajo la tutela de la ley el gobierno puede mediar y mantener un balance entre los conciudadanos el gobierno debería ser un gestor de leyes de un esquema práctico que nos permita funcionar dentro de la mayor libertad individual posible vuelvo a insistir esto no es una charla ideológica quiero que reflexionemos sobre el tema no me interesa convencer convencerte de nada no estoy dividiendo ideas entre izquierdas y derechas para mí es más importante que razonemos es más importante esto a perseguir una corriente ideológica que por lo general es seguida aplaudida evitoreada sin cuestionarla no no se trata de eso se trata de que recapacitemos que nos preguntemos hasta dónde es moral el sistema impositivo donde una necesidad social se convierte en una carga insostenible para parte de la sociedad cuando bajan los impuestos mucha gente incluyendo la media la televisión la radio los diarios comienzan a hablar de que estos recortes de impuestos sólo benefician a los estratos más pudientes de la sociedad que los ricos son los que se benefician y eso es verdad que los ricos son los que se benefician eso es verdad pero no dicen y tiene que ser con toda intención que son los que más se benefician porque son los que más pagan impuestos no dicen los diarios y los noticieros que casi la mitad de los norteamericanos no pagan impuestos sobre la renta el income tax si el 44 por ciento de personas que trabajan se llevan a su casa todo el salario o a la hora de sus declaraciones el tío san les devuelve lo que les quitó y por supuesto es el grupo que además son elegibles para ayudas y beneficios los diarios y noticieros no dicen que el 31 por ciento de todos los impuestos que se pagan sobre los salarios provienen de aquellos que ganan más de un millón de dólares al año y otro 14 por ciento lo pagan quienes generan ganancias entre medio millón y un millón entre estos dos grupos pagan el 45 por ciento de toda la ganancia que recibe el gobierno federal en concepto de este impuesto sobre la renta y el restante 55 por ciento lo pagan personas con trabajos promedios desde constructores panaderos ingenieros profesionales etcétera si hacemos un análisis matemático simple si el 44 por ciento no paga impuestos y del grupo que sí paga un número reducido de americanos terminan pagando casi la mitad de todo a quien beneficia un recorte de impuestos es lógica directa y dura claro que tiene que beneficiar a los que más ganan ahora desde el punto de vista pragmático son más eficientes el uso de estos fondos en manos del gobierno que en las manos de los ciudadanos en 1964 el presidente Lyndon Johnson declaró la guerra contra la pobreza en Estados Unidos con la intención de hacer uso del poder federal traducido aquí en leyes y dineros como paliativo a los índices de pobreza que en ese momento rondaban el 19 por ciento decía el presidente nuestro objetivo no es sólo aliviar el síntoma de la pobreza sino curarla y sobre todo prevenirla escuchemos el grito de guerra de Lyndon Johnson en 1964 ante el congreso por supuesto el gobierno hizo lo que mejor sabe hacer meter la mano en los bolsillos de los contribuyentes pero 54 años después podemos hablar de la erradicación de la pobreza esta batalla lo único que hizo fue crear nuevas formas de burocracia nuevas oficinas y llenarlas de burócratas en definitiva ahí vino la creación del food stamp la enmienda a la ley del social security etc sin embargo el índice de pobreza ha permanecido entre el 11 y el 15 por ciento durante estos 54 años y si hablamos de pobreza real o sea de personas incapaces de proveerse necesidades básicas como alimentos, techo, ropa estamos hablando que desde 1964 hasta el 2016 pasamos del 10.5 por ciento al 10.1 por ciento prácticamente una cifra nominal no bajó para nada el índice de pobreza en los Estados Unidos el mismo Milton Friedman, premio nobel de economía decía al respecto y cito esta frase de Friedman el gobierno se propone eliminar la pobreza tiene una guerra contra la pobreza pero la llamada pobreza aumentó el gobierno creó un programa de bienestar y este programa de bienestar llevó a una expansión de los problemas es claro que el gobierno no es la forma más eficiente de hacer las cosas fin de la cita además si comparamos que entre 1959 y 1964 el índice de pobreza bajó unos 10 puntos o sea del 22.4 al 14 por ciento y no existían estas ayudas del gobierno cabría preguntarnos si la misma acción del gobierno no ha paralizado el desarrollo individual de aquellos individuos que pretendía ayudar hay algún punto de comparación para analizar si el papel del gobierno americano en la lucha contra la pobreza es viable hay un punto cercano en el tiempo al que podemos mirar donde la aproximación al problema fue diametralmente opuesta se le llamó los cuatro tigres asiáticos cuatro países que pasaron de una pobreza total a ser naciones industrializadas estamos hablando de Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán tomemos el caso de Hong Kong un islote con poca tierra cultivable más o menos del tamaño de New York City a partir de los años 50 gracias a una política bastante favorable a la creación de negocios y la inversión de capital era un país con mano de obra barata y la oportunidad de una creación de industria ligera no se hizo esperar yo recuerdo que antes cualquier cosa de plástico, juguetes, etc. eran o made in Hong Kong o made in Taiwán la creación de esta industria trajo trabajos, largas jornadas los derechos de los trabajadores por supuesto eran cuestionables etc. no estamos hablando de una panacea fueron años duros, años duros pero los habitantes de Hong Kong no venían del paraíso cualquier trabajo por duro que fuera era mejor que no tener trabajo mientras China estaba bajo la dictadura del proletariado y se morían de hambre contando estas muertes por millones bajo la dirección del camarada Mao Zedong en estos cuatro países Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán la economía de mercado hacía prosperar esas sociedades todavía hoy en día Hong Kong es uno de los lugares en el mundo donde es más fácil y menos regulado por el gobierno abrir y llevar un negocio esta aproximación parece según los números dar más resultados para sacar a un país de la pobreza que la lucha que se planteó Lyndon Johnson en 1964 la aproximación a la solución de la pobreza mediante la apertura del mercado ha probado dar más resultados que la guerra contra la pobreza donde al ciudadano no se le invita al sacrificio personal sino que se le da una migaja para que permanezca en un estado de semi-inconsciencia económica y social pero los datos demuestran que la aproximación de Hong Kong ha dado mejores resultados no importa qué lista mires si la del FMI, el Banco Mundial u otra Hong Kong aparece por delante de los Estados Unidos en el nivel adquisitivo de sus habitantes si una pequeña isla sin recursos naturales pudo sacar a su población de una pobreza extrema y convertirse en un país industrializado mediante una política de inversiones mínimas perdón, de intervenciones mínimas del gobierno en los asuntos económicos porque al tratar de resolver un problema de este tipo buscamos enseñanzas en los sistemas que históricamente han probado ser ineficientes para solucionarlos me estoy refiriendo, por supuesto cada vez que intentamos solucionar un problema social buscamos la respuesta en un sistema económico que no ha funcionado buscamos en una forma de socialismo la respuesta a los temas económicos y si algo ha probado el socialismo es su incapacidad, su ineficiencia para resolver estos problemas más allá del aspecto político o ideológico me refiero a la estructura de un gobierno central dado a la tarea de resolver problemas económicos es realmente esta la respuesta yo creo que la realidad y la historia nos ha demostrado con números y cifras es todo lo contrario el gobierno sea el que sea es ineficiente no busquemos la solución ahí no la busquemos porque ahí lo único que encontraremos es la perpetuación de la burocracia en sus diversas formas de existencia pero seamos justos si bien nos molesta que nos quiten parte de nuestros salarios para aparentar resolver un problema social sin que haya evidencia numérica de que éste funcione hay otra parte de esta ecuación que es todavía un poco más molesta y es cuando nos quitan parte del salario para favorecer a ciertas industrias negocios, bancos estos señores es el llamado capitalismo crónico y es otra de las virtudes entre comillas por supuesto de los políticos y esto de virtudes lo digo con toda intención cínica en una sociedad de libre mercado el intercambio de bienes y servicios debe ocurrir de una manera libre y la competencia la calidad y otros valores hace que prospere el negocio más competitivo y eficiente pero en el capitalismo crónico esta balanza se rompe cuando los políticos por diferentes intereses intereses que van desde fondos de campañas promesas de futuros trabajos lobby etc cuando el gobierno favorece a un negocio o a una industria por encima de otra hace que las leyes del mercado se corrompan los problemas aquí son visibles el gobierno en su infinita sabiduría comete un acto inmoral con dineros y deudas que no les pertenecen con el objetivo de beneficiarse personalmente o ayudar a quienes comparten sus visiones políticas e ideológicas con vista a estos roban del erario público además de crear un mercado ineficiente como lo vemos en el sistema de salud aquí en los Estados Unidos los préstamos a estudiantes o la misma burbuja inmobiliaria que provocó la debacle del 2008 insisto esto pasa a ambos lados del pasillo político un partido tanto como otro la izquierda y la derecha metiendo las manos y creando deudas para futuras generaciones deuda que hoy en día iguala el producto interno bruto de los Estados Unidos cuando George W. Bush llegó a la Casa Blanca dobló la deuda de 5 trillones a 10 trillones luego vino el presidente Barack Obama y volvió a multiplicarla por 2 de 10 trillones dejándola en 20 trillones no importa qué partido político está en el poder cuáles fueron sus promesas de campaña todos terminan por meter la mano en la bolsa común y por supuesto mandarán a Tony el Gordo a pasarnos la cuenta y aquí hay una lección muy importante o más bien más de una no importa quién administre el gobierno por definición es ineficaz la naturaleza del gobierno y su sistema burocrático es crecer crecer y crecer es más fácil usar indiscriminadamente el dinero de otros el gobierno no da nada el gobierno redistribuye que es una palabra impersonal para decir que le quita a unos para darle a otros el gobierno ni siquiera tiene el dinero que redistribuye lo pide prestado en forma de deuda con estos puntos toco de manera general el problema el problema es complejo y pasa en todas las sociedades de formas similares cambian detalles pero si le echas papel y lápiz verás que las cuentas no dan y la única solución que veo posible es cuestionar la capacidad la moralidad la eficacia del gobierno para estas responsabilidades 54 años después del inicio de la guerra contra la pobreza del presidente Lyndon Johnson estamos mejor cuando enciendes la televisión o la radio escuchas como hemos avanzado después de estas cinco décadas o en su lugar escuchas que hace falta más fondos más dinero más impuestos para seguir la lucha contra la pobreza mi experiencia me dice que es la segunda opción que siempre hace falta más y más y más los políticos nos hablan de un futuro mejor en cuanto a estos temas siempre y cuando ellos nos quiten más de lo que ganamos más dinero para la educación más dinero para las madres solteras más dinero para esto y lo otro piden más siempre más pero sin dar ni siquiera prueba de que han hecho con todo este dinero en los últimos 50 años con el dinero que nos han quitado cuando llegará el día que nos digan venga hemos alcanzado la meta que nos propusimos quédate con toda la plata que ya no nos hace falta eso es amigos míos ciencia ficción el gobierno es un animal voraz insaciable insatisfecho un buen país para vivir es un país con libertad un país con leyes un país con educación un país saludable yo creo que nadie discute eso la gente no prefiere vivir en la barbarie o la tiranía ni en un lugar analfabeto ni sucio o enfermo una sociedad justa reconoce que hay desventajados que hay débiles que al momento de nacer algunos nacen con otro tipo con todo tipo de desventajas biológicas sociales históricas un buen país busca soluciones quizás las que hemos estado aplicando no son las mejores según demuestran los números y la historia si eres de los afortunados y aquí uso esta palabra deliberadamente para hablar también de esfuerzos y responsabilidad si eres de los que el gobierno le mete la mano en el bolsillo cada vez que puede pregúntate qué puedes hacer para aliviar las penurias de quienes te rodean qué has hecho hoy para que el mundo a tu alrededor sea mejor si eres de mis oyentes que recibe ayuda del gobierno en alguna de sus formas renta, dinero bonos de alimento Medicaid Medicare Obamacare y las infinitas formas de ayuda que existen si tú recibes un dólar que no sea por tu trabajo tus capacidades tu esfuerzo lo único que intento con esta reflexión es que entiendas que el gobierno se lo está quitando a otro para dártelo a ti no importa cuán mucho o poco tenga ese otro alguien está trabajando por ese dinero quiero que lo valores desde otra óptica no existe ayuda del gobierno lo que existe es alguien trabajando por ese dólar del cual es despojado para que tú por la razón que sea incluso por extrema necesidad puedas vivir mejor reflexiona que puedes tú aportar a la sociedad toma responsabilidad apúntate de voluntario en algo sale a la calle a ver quien necesita de tu ayuda dejemos de ver al gobierno como el dador de ayudas y veámoslo por lo que es una especie de sofisticado Tony el Gordo que toca la puerta de alguien para quitarle parte de lo que ganó de esto y de lo otro un podcast con Ernesto García de la ciudad y de lo otro Gracias por ver el video.